¿De qué? No, no, que digo que ni siquiera estaba... Vamos, vamos... ¿Usted se acuerda? Buen día. Buen día. ¿De qué? De Montoto. Así como un vago recuerdo. Ahora son todos vagos recuerdos. Nada más que un vago recuerdo. Chicos. Nada más que eso, chicos. Miren que se empieza a buscar fotos. No, deja. ¿Para qué te vas a poner en ese... No hay necesidad. En ese trámite. No hay necesidad. ¿Y vos, Maribel, querida? Ay, Maribel. Maribel. Maribel, ¿no había un tema, Maribel? ¿Algo de eso? No. Dice que sí, ¿no? El tema de tambó, tambó. ¿Vos recordás? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, Klaus. Bien, bien. Bien. ¿Te acordás de esa época? No, no. Montoto, no, no. ¿No te acordás? No, no. Acá enfrente, ¿no te acordás? No, de ese nombre. Por eso te dije Montoto. Ahora nadie se acuerda. De un bar clásico fue. Claro. Eran latinos y tropical. Sí, me acuerdo, Marce. ¿De qué año? 98, 97. Ah, este es el tema de Claudia, a ver. Claro. No, ¿y por qué? Ah, ¿viste? Eso es malo. Bueno. Pues se llama Claudia Maribel. Bueno, sí, ya sabemos. ¿No? Sí, bueno, ya sabemos. ¿Pero qué, no te gusta? Escuchá, escuchá que es el tema para vos. Pero ya tengo recontra asumido ya hace treinta y pico de años. Acá me dice, Danilo, no salías, eras chiquitos vos. Gracias, Dani. Ah, claro. A ver, Bordoli me mandó un audio. Todo escuchá lo primero. Lo que dirá, lo que es un peligro. Los audios de Bordoli. Hola, Andrea. No, no, porque son un peligro. Puede decir cualquier cosa. Pero seguramente por la edad de Danilo. Escuché. Claro. A ver. Que no se hagan. Si Gabriela era bitue de antigua data, déjate de joder. Siempre una mala palabra, ¿eh? Sí, qué raro. Y fue una sola. Claro, fue una sola, gracias a Dios. Pero ¿qué te pasa, Carlitos? No sé qué le pasa. Hay fotos, hay fotos. Él era salidor viejo. ¿Qué pasa con las fotos que salen ahora de la época de...? Hay fotos. Hay fotos de... Una red social que salen ahora. Hay una... En Instagram hay una... Una... Como una remake. Claro. Noches Históricas Varadero se llama. Y aparece la foto. Y aparecen fotos de todos los bares de toda la época. ¡Uh! Desde el complejo Migliosi. Sí. De ahí en adelante. Me voy a delatar. Seguro que si lo llamo... Mirá, si lo llamo a mi amigo Patricio... Iba a Migliosi. Ruta 41. Hermoso. Cuando recién lo hicieron... Sí. Chicos, era de lujo. Y yo tenía una foto de... De Percam. Percam. Que había publicado. Claro, exactamente. Allá. Cuando era en el complejo Migliosi. En el complejo Migliosi. Bueno, ahí no después. Hay fotos de ahí y un montón de cosas que van recordando también a mucha gente. Algunos se enojan, otros no. Ah, les voy a decir algo. Tenía como 15, 16 años cuando iba allá. Viste que te dejaban salir después de los 15. Claro. Sí. Y una vez por mes. Tampoco iba a ir todos los sábados. O sea, que en esa foto que estamos hablando son blanco y negro. Más o menos. Ay, qué mal. Navi. ¿Vos sabés dónde va a ir a ser el chino? O sea, que son esas... Mirá. Qué casualidad viene esto porque hoy es el Día Internacional de los Museos, por ejemplo. Ah, mirá. Y esa foto podría ir directamente para alguno de los museos que puede ir recorriendo. Y vos vas a dejar de ser mi amigo. Exacto. Si la llamamos a Verónica Noya seguramente en el museo debe haber alguna foto. Yo creo que, viste, como los álbumes del Mundial. De fotos. Sí. Bueno, del Mundial. Viste que siempre está la difícil. Y para Verónica Noya, la difícil sería la foto de Gabriela en Perkamp. Es más, se reúnen la gente y dicen, tenés esta, no, esta la tengo repetida. Ah, no, esta la tengo repetida. Mirá. A mí me falta la de Gabriela en Perkamp. Mirá que... Perkamp no. Cuando era en Mikliel. Bueno. Mikliel, sí, sí. Esa era más o menos la misma época, blanco y negro igual. Yo estuve donde Ruta 41, que no duró mucho, me acuerdo. No. Creo que fue una temporada y nada más. ¡Qué lindo! Pero... Mirá, me acuerdo que con Verónica estuvimos trabajando en una revista y me acuerdo que una foto que tenía recontra, difícil para encontrar. Era el primer intendente de Varadero. No había foto hasta que consiguió una. Pero yo creo que no le ha causado una tarea tan titánica a Verónica conseguir una foto como la que vos decís de María Gabriela. ¡Ah, pues! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Sabés quién fue el primer animador de Resi 3 acá en el castillo? ¿Quién? El señor Nani Reini. ¿Nani? Sí. Pero mirá vos. Que de paso ya si tiene alguna foto, Nani le pide, quiero fotos de esa época. ¡Ah! ¿Eh? Con bigotes, porque Nani tenía bigotes. No recuerdo bien yo. Sí, me parece que sí. Pero por lo que me contaron, Nani fue el primer animador de Resi 3 cuando, en la inauguración. Y claro, en esa época, mirá vos. ¿Cuántos recuerdos? Sí, y esto no estamos en el miércoles retro. Sí. ¿Viste? Pero bueno. Es verdad. Hay un montón de recuerdos y la gente seguramente se acuerde de todo. Por favor. Tantos recuerdos. Acá me dice Patricio, Gabriela con la compañera de San José trajeron a Estela Raval para recordar el viaje de Egresado. Sí, señor. Es cierto. Ya era productora. Bueno. O sea, en ese momento la traducía. Ya había arrancado. Sí, la trajimos, sí, a Estela Raval, que se llenó. ¿Dónde la trajeron? Eh... Al Club Esportivo, me parece que era. Ah, mirá vos. En la parte de arriba. Sí. Me parece que era ahí. A ver. Sí. Bueno, si no, Patricio, que me ayude. No me acuerdo. Dice, buen día, Danilo. Yo me acuerdo de Leblon frente de la Plaza Mitre, pero mi primer boliche cuando salí fue en donde es Musimundo ahora. No me acuerdo cómo se llamaba. Resi 3. Después en el Castillo. Después era Gudi, acá en el Castillo. Que todos iban, dice, con banderas del grupo Green y Red y que el animador era Perusa, dice. Ah. Oh, no, qué bueno. Está hoy viernes. Saludo a las chicas de la Escuela Beriza. Un beso para ustedes. Siroco, me dicen. Siroco. Ah, Siroco, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va, René? Buen día. Hola, Danilo. ¿Cómo andás? No te voy a preguntar a vos a qué boliche ibas. Y mirá, yo allá abajo, como es. Primero fue Macana, después Inca. Ah, mierda. Ahí sí que eran en blanco y negro las fotos. Sí. No hay más. Te digo algo. Sí. No hay más nota para vos. Sí, se te cortó. Se acabó, ¿eh? Está perdido. Está perdido. Todo bien. No, pero escucha. Amigos, notas. Pero, pero pará, porque recién decíamos que era recontra difícil encontrar una foto de María Gabriela en Percam. Ahora vos no estarías con Inca y todo eso, imagínate, peor todavía la foto. Yo te estoy hablando, Danilo, a ver, yo tengo 58 años, te estoy hablando de 40 años. De Inca y Macana, después vino, bueno, Inca al revés, era Cadín que estaba ahí donde está la, 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 ¿cómo es?, la bomba. Sí. Y bueno, ahí, ahí también, viste, te estoy hablando de, ya sé, ya te digo, te estoy hablando de 40. No era ayer, ¿eh? Es como si lo fuera. Pero díganme la verdad, era otra época. Totalmente. Pero por favor, por favor, por favor. Podías salir tranquilo, tranquilo. Pero quedate bien tranquilo. Pues veíamos, parecíamos el zorro, viste, porque íbamos haciendo Z para la casa, pero... Cuidado con que te viera a tu mamá llegar en condiciones... Ah, no, por favor, sí, no, no, no. Había que hacer banquito o algo afuera hasta que se te pasara un poco para entrar, viste. No, no, terrible, terrible. Y qué haces. Y bueno, viste, todo cambia, vio. Pero por supuesto. Bueno, René, te convocamos esta mañana porque ha sido una semana muy intensa para ustedes, con mucho trabajo. Nosotros hemos estado aquí marcando algunos lugares donde han comenzado a realizar varias tareas. En principio, preguntarte, bueno, cuál ha sido el pedido expreso que les ha hecho la intendente Antoni Gevic con relación a las reparaciones en la ciudad. Mirá, yo anduve ese jueves a la noche, anduvimos con, anduvo un maquinista también y fuimos a casos puntuales donde más se inundaron, ¿cierto? Que es allá en la escuela dentista, que estamos limpiando el zanjón nuevamente y haciéndole todo llegar, o sea, a la calle Jujuy, Salta, que recién empezamos, pero lamentablemente ayer nos tuvimos que volver por el barro, o sea, los camiones no podían salir y lamentablemente no podemos sanjear y tirar del barro en la calle porque están todas con rap, viste. Sí. Y después se rompe cuando lo levantamos, así que tenemos que usar el camión con la máquina, y después tuvimos que venir, pero vamos a seguir con esa obra. Una parte cesa y después estamos tapando baches en el camino a Portela. Ahora se reparó también, yo te digo en general, viste, el zanjero puntual tenemos dos máquinas que están ahí, que eso era lo más, las partes más inundadas, digamos, porque se terminó también el zanjón de Lugones, que se zanjeó también para darle, darle buena, buen caudal al agua que está por ahí, viste, que se juntaba. Sí. Y después, bueno, ya te digo, el barrio es lamentista y que se está haciendo, esa es Cosi y la otra es Salta. Hay dos máquinas, una de cada lado, en los cuales estamos trabajando ahí. Después se tiran algunos, un viaje de Toca que lo compró la gente, que es en la calle Joaquín B. González, y te digo, con los camiones, el otro que nos queda, tuvimos, lo que pasa es que tenemos 200 kilómetros para ir a buscar un RAP, que hay un compromiso de la provincia con el camino a Portela. Pero lo que pasa es que son 200 kilómetros, los camiones salen a las 7 de la mañana de acá y vuelven a las 3 de la tarde con el viaje y después hay que desparramarlo, viste, en el camino. René, y ahí también se está iniciando la tarea en calle Arragueira, ¿no? Arragueira, sí, bueno, eso es no, o sea, eso es una empresa privada, viste, nosotros no tenemos, o sea, el municipio hace el contrato con esa empresa, nosotros de parte de acá, de Corralón de la Municipal, en eso no tenemos nada que ver, lo que sí ayudamos la otra vez cuando estaba la otra empresa acá, que fue acá en el barrio de la Intendente, acá, en el barrio federal, pero nosotros no tenemos incidencia, no podemos, viste, por contrato no se puede... Se encarga directamente la empresa de esa obra. Exactamente, exacto. También hubo algunas críticas de los vecinos de la calle Oro con relación a que estaban tapados los desagües en toda esa zona, ¿y qué pasa con esas obras? Y sí, sí, lo estamos viendo, viste, estamos tratando de, o sea, picotear un poco acá, picotear no, sino trabajar acá, allá, viste. Lo que pasa es que también tenemos muy pocas maquinarias, viste, eso es lo que pasa. Entonces ahí también la cantidad de gente que se está para el sanqueo también son muy pocas, viste, que yo le estoy pidiendo de tener más gente como para seguir, para hacer dos o tres cuadrillas, viste. En este momento tenemos siete, ocho personas nada más para hacer todo el trabajo de esa. Así que, bueno. ¿Y no lo ha revisto esto el Departamento Ejecutivo, teniendo en cuenta de que ustedes tienen hoy una necesidad de dar respuesta inmediata a los vecinos? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta este clima que la verdad que nos está sorprendiendo, digo, después de días de lluvia, ¿no? Sí, yo te digo que el jueves a la noche salí y era... Pero no, por más que estuviese bien todos los sanqueos y todo, nos falta, sí. Pero se ha hecho todo este tiempo ya previamente, como ser uno de los sanjones que siempre se rebalsaba el agua, era Salonense, y se hizo, se hicieron dos veces este año. Y sin embargo, viste, por ahí era tanto que casi que rebalsó, viste, en parte, y eso que es un sanjón grandísimo, San Lorenzo. Viste, ya te digo, él superó todo, todo, todo lo pronóstico y todo el agua que cayó. Yo nunca había visto Teófilo Ross con el agua como lo vi el jueves a la noche. Estaba de cordón a cordón, no tiene cordón, pero digo, de vereda a vereda, digamos. Era impresionante, yo no lo había visto nunca, te digo la verdad. René, ¿qué pasa, por ejemplo, con el pedido de ayer? Imagino que estabas interiorizado de que se había citado una sesión extraordinaria. ¿Vos estuviste en la sesión? ¿Qué te consultaron los concejales? No, 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 no sé si estuvo el secretario. Yo después llegué buscando al secretario y no estaba. No, no, lo que me habían dicho es que uno de los muchachos de ese que se había arrancado que le quería que le mandara una máquina como para ayudarlo a recomponerle la tierra, o sea, empujarla de nuevo, pero nada más que eso. Yo no estuve, Danilo, en eso. Yo le había hablado antes, acá, con el uno de los que se le había derrumbado, que se le había caído la tierra para abajo, ¿viste? Sí. Bueno, ese me pidió que le mandara una máquina que, o sea, la tierra que se devoró o no, que la empujara de nuevo para arriba. Y decime, con relación a las tareas previas, ¿ustedes ya habían previsto algún plan, digo, de ir a destapar algunas zanjas? ¿Tenían algún mapeo hecho de la ciudad? No, 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 Danilo, porque nosotros estuvimos zanjeando, se hizo, mira, yo me pidieron un informe de ahí, del consejo, es que, de todo lo que hemos hecho, el zanjeo se hizo, todo varadero se hizo. Yo le estaba diciendo que hubo dos o tres calles nada más que no se hicieron, que yo recuerdo, que fue la calle Dóliera, allá donde hace la curvita, donde está, bueno, esa parte sí no la hicimos, pero después todos, todo lo demás se zanjeó a mano, ¿entendés? Se hizo. Inclusive hay partes que se hicieron dos veces acá en el FONAM y se zanjearon dos veces. ¿Qué pasa? Yo, lo que yo le decía también al secretario, que nosotros zanjeamos y a los dos meses el pasto crece y te vuelve a tapar la zanja. Hay partes, ¿viste? Y aparte hay otra cosa, o sea, la gente no ayuda, no tapan la zanja y lo pueden ver, y yo los llevaría a ustedes en lugares donde nosotros terminamos de zanjear y pasa la semana y está tapado de mugre. Yo te digo, sí, me hago cargo de que a lo mejor nos falta, pero también la gente no colabora. Nosotros terminamos de zanjear, vos ves la calle Antártida, ves la calle Teófilo Rosel, en los que estamos sacando la mugre continuamente. En el año sacamos cuatro o cinco veces, ¿por qué? Si tenemos un basural y tenemos, ¿por qué van ahí la gente y tiran ahí? Y aparte los zanjones, yo te invitaría a que vos fueras a ver los zanjones esos, que hace dos meses los zanjeamos todos, y yo quisiera que los fueras a ver ahora. O sea, yo me hago cargo también que tenemos, que a lo mejor no llegamos a todos, pero yo te puedo asegurar que lo que va de este año se zanjió todo, a mano y con las máquinas se zanjió todo. Ya te digo, dólar me quedó, sí, nos quedó, que no la hicimos, que son dos cuadras nada más, que es de Masa a Lavalle, esas dos o tres cuadras. Pero después el pueblo se zanjó todo. Lo que pasa es que ya te digo, Danilo, vos zanjías y dentro de dos meses, bueno, ahora en invierno a lo mejor no tanto, pero en verano es terrible. Y también está la otra, ya lo vuelvo a repetir, y hago en cambio en eso, de que la gente no ayuda para nada. René, volviendo al tema de las tareas y en algunos lugares puntuales, esta mañana un vecino se puso en contacto con nosotros y nos dijo que él había ido a reclamar por calle Mitre, allí Mitre y casi Roca, y que la respuesta que le habían dado era que esto tenía que ver a las lluvias que habían caído y que no había encontrado una solución al respecto de la limpieza en ese lugar. Sí, bueno, yo no me ha pasado todavía el reclamo, porque hay una oficina de reclamo. Ahora que me lo decís vos, yo me voy a encargar y voy a ir hasta ahí, a ver cuál es el problema que tiene esta persona. Acá me dicen Doliera, continuación del barrio Toyota, una máquina que no se puede pasar más. Ah, sí, sí, es arreglo de calle. Lino Piñeiro, ¿cuándo van a pasar? Sanjeando, por favor. ¿Lino Piñeiro? Sí. Lino Piñeiro le arreglamos el otro día, le echamos rap a todas esas cuadras, que va desde Teófilo Rossi hasta René Simón, pero no de René Simón, ¿cómo es ahora? No me acuerdo ahora, pero... ¿Te ubicás, dónde es? Cosi. Cosi, exactamente, Cosi. Bueno, de Cosi hasta Teófilo Rossi se echó todo, porque estaba todo lleno de pozo. También nos dicen de calle La Valle al 700, que están esperando Sanjeo en ese lugar. Sí, sí, tenemos muchos, pero ya te digo, tenemos dos máquinas y tenemos ocho personas para Sanjeo. ¿Cómo vas a seguir teniendo en cuenta, bueno, este panorama? Digo, ¿hay barrios más críticos que otros? ¿Hay zonas menos complicadas que otras? ¿Se le va a dar prioridad a algún sector? Mirá, sí, sí, a lo que voy a apuntar. Ya te dije, yo, estamos allá en ese barrio que yo vi, que más inundado está, que no tenía el agua. Es que allá en el barrio donde está la Escuela Adventista, esas calles, o sea, de Saavedra hacia Cosi, son dos cuadras, bueno, ahí hubo toda una inundación, había casas que tenían mucha agua. Y después, yo anduve a la noche y tenían agua las casas, ¿no es cierto? Sí. Pero al otro día no tenían más. Pero esta casa que yo te digo, mira, vive Luisito Tornochi en esa esquina, a mí no podía creer lo que estaba viendo, que estaba rodeado por todos lados con el agua. Bueno, ese barrio por ahí, ahí por eso estamos actuando, que fue el que más agua tenía. Agradecele, René, el rap en Gallo y Castro Barros, en la esquina de Iglesia Armandad Cristiana. Gracias, un excelente trabajo, dicen también aquí. Sí, sí, por supuesto, siempre. Uno trata de hacerlo lo más posible, pero ya te digo, tenemos vehículos muy viejos también a veces, acá en el Corralón, y poco, no contamos con tantas maquinarias, y yo le pido paciencia a la gente. Yo sé que todos queremos que todos nos arreglen toda la calle, todos los días, ¿viste? Pero bueno, hacemos dentro de lo que está humanamente posible, lo estamos haciendo desde acá en el Corralón. Acá nos están diciendo qué pasa con la máquina que habían traído el año pasado para chupar las hojas, dice, porque hay calles pavimentadas repletas de hojas y eso tapa los desagües. Mirá, bueno, eso tendrías que hablar a Espacios Verdes, porque yo no la tengo esa máquina. Ella tiene Espacios Verdes a Vargas, ¿cómo era? A Analia. A Analia Vargas, exacto. Ella tiene eso y tiene una barredora también de arrastre. Te vamos a hacer llegar, René, todos los reclamos estos que nos están llegando para que también sirva de alguna manera. No, también yo te agradezco, sí, porque por ahí no van a la gente a lo mejor a la oficina de reclamo y, como vos me estás diciendo recién acá en, me dijiste en Mitre o en el Corralón. Mitre, Mitricas y Roca. Mitre y Roca, bueno, yo me voy a ir hasta ahí ahora. Ahora, cuando corte con vos voy a ir a ver cuál es el problema que tiene esta gente. René, y lo último, ¿se sabe algo respecto del robo de las baterías? No, yo hice la denuncia, Danilo, sí, sí, qué sé yo, viste, acá justo esa noche fue la noche de la gran tormenta, y que robaron cinco baterías esa noche. Ah, bueno. Se robaron tres acá en el Corralón y dos en el playón del municipio. O sea que anduvieron, sabían de, a lo mejor no tenemos cámara nosotros, no hay tanta seguridad, pero bueno, tenemos un portero y un sereno acá en el fondo. Ahora, eso te iba a preguntar, digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el del playón de la municipalidad, ¿no? Yo, como nadie vio nada, porque tenés que atrever a entrar al edificio de la municipalidad, más allá que sea el patio, llevarte una batería. Sí, bueno, pero ya, es alguien que conoce, Danilo, ahí te das cuenta que es alguien que conoce, que conoce todo el manejo. Como a mí también me vienen y me sacan dos baterías, las baterías que sacaron son los dos camiones que no tienen candado, porque todos los demás lo tenían. Entonces, es alguien que conoce, tanto conoce acá como conoce allá. No hay otra, viste, uno sospecha, viste, pero bueno, no lo puede decir porque vos no tenés, no estás seguro de lo que... Pero además, una batería, yo decía, una batería de un auto, por ahí te la llevas caminando, pero la de un camión no te la llevas caminando. No, 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 más las que se llevaron acá son pesadísimas, son pesadísimas, sí, 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 eso, no, no, caminando no, la cargaron arriba de un vehículo y se la llevaron, porque no hacen... Aparte no había muchas pisadas, yo al otro día estuvimos mirando y estaba en las pisadas nada más que ahí alrededor del camión. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, es bárbaro. Y decime, ¿recibieron, pudieron recibir algún dato, algún elemento, algo que les pudiera dar...? No, no, qué sé yo, no, no, yo anduve hasta las 5 de la mañana, ese día, ese jueves. También yo anduve mucho por el barrio acá de Teófilo Rosel y a donde robaron también esa misma noche, robaron la carnicería esa. Y bueno, nosotros con el otro muchacho que anduvimos toda la noche no vimos nada y pasamos un montón de veces por ahí. Porque íbamos, llevábamos colchones, llevábamos una cosa a la otra y pasábamos por ahí y no vimos nada. Y eso que ahí fue grande el robo. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿viste? Sí, 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 viste, cuando justo son dos minutos que te pasan esas cosas y vos justo no estabas en ese momento, viste. No sé qué decirte, Danilo. Pero además también porque basta incluso en detenimiento del mismo trabajo que realizan los propios trabajadores municipales, ¿no? Porque teniendo en cuenta si hay alguien que conoce o algo, digo, de decir, bueno, le joden el trabajo también a otros y además hasta los mismos vecinos que son los mismos vecinos los que pagan todo eso. Pero ¿y qué te parece? Sí, más vale que no lo paga el municipio, lo paga el municipio, pero a través de qué? Del recurso que saca de los impuestos de que se le cobra al pueblo. Esto desde ya. Dice, es distinto cuando hay una empresa privada, pero acá esto es público. René, te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido, te vamos a hacer llegar todos los reclamos. Bueno, dale, dale, gracias a ustedes. Te mando un abrazo, gracias. A otro para vos, Danilo. La palabra de René Legriz, el director del Corralón, hablando con nosotros sobre las tareas que se están realizando, también el tema del robo de baterías, que ha sido un tema de la semana que estuvimos tratando aquí y que nos ha dejado tantas preguntas, no con relación a este hecho, porque digo, ¿cómo se atreve alguien a ingresar? Sobre todo al playón de la municipalidad, ¿no? Y llevarse las baterías a ese lugar. Enseguida voy a leer los reclamos que nos han llegado por parte de ustedes a través del 15469560. Vamos. Aprovecha esta promo y ruxificate con Musimundo este fin de semana. Llévate todos los televisores, celulares, heladeras, lavarropas, cocinas y calefactores en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de créditos Visa, Mastercard, Cabal y American Express de todos los bancos.